Con el objetivo de proyectar los avances de la formación y desarrollo integral de los estudiantes en Nicaragua y en el marco de la estrategia socioemocional en los entornos educativos, se realizó el Foro Internacional de Consejerías de las Comunidades Educativas en el Centro de Convenciones Olof Palme. Sabemos que a nivel mundial las habilidades socioemocionales es un componente fundamental que se ha venido trabajando desde la educación y tiene todo un tratamiento curricular que es fundamental, sobre todo después de haber tenido esta crisis sanitaria a nivel mundial como el COVID, nos ha dejado buenas lecciones como país, principalmente porque en nuestro país nunca cerramos las escuelas y esa es una de las experiencias que se va a proyectar hoy en este foro. Las consejerías son un movimiento protagonista desde el ámbito educativo y familiar. Algunos líderes de la comunidad quienes se organizan a nivel de centro educativo para promover acciones de cuido de la vida, la promoción de valores, la prevención de situaciones difíciles como el abuso, el bullying. La actividad contó con la participación de expertos de Bolivia, Perú, México, El Salvador y cuatro representantes de Nicaragua, siendo una de ellas la directora general de consejerías de las Comunidades Educativas. Son más de 250 mil voluntarios de consejería de las Comunidades Educativas y están organizados a nivel de centro educativo. Mi rol desde las consejerías de las Comunidades Educativas como madre de familia que represento es promover valores. Esta ruta es de vital importancia dentro del Ministerio de Educación, donde nos brindan a nosotros como madres de familia herramientas suficientes para el manejo de emociones. Buscamos fortalecer las habilidades socioemocionales, también aquí los presentes vamos a hacer aportes para mejorar este tema y tratar de tener un trabajo mejor. Esta estrategia se trabaja con niños desde educación inicial para llevar a la práctica los valores. La actividad contó con la participación de niños y adolescentes de diferentes centros de estudios del país y la presencia de grupos folclóricos. Con cámara de Ernesto Rizo en Crónica TN8, Dalila Álvarez.